Muy buenas noches, esto es Fútbol es Fútbol, aunque como han podido comprobar a lo largo de toda la noche, desde las 9 menos 20, no tenía nada que ver con el fútbol. Se ha producido el desalojo del Estadio Santiago Bernabéu, aunque a esta hora la noticia es que todo está ya tranquilo, vemos las imágenes del Estadio Santiago Bernabéu completamente desalojado, vemos también la imagen del Paseo de la Castellana, ya fluye el tráfico con tranquilidad. A las 8 y media aproximadamente, el director general de la policía advertía, estaba en el palco del Santiago Bernabéu, advertía al presidente de la posible colocación de un artefacto explosivo que estallaría a las 9 de la noche, según se había comunicado al diario Gara. Era una amenaza de bomba en esos momentos, pero sonaba creíble y la policía ha tomado la decisión a las 9 menos 20, estamos viendo el momento en el que el árbitro se dirige a hablar con el delegado y el delegado le comunica la decisión de la policía de suspender el partido y desalojar el Estadio Santiago Bernabéu. Hemos hablado con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que ha vivido en primera persona todo esto porque, insisto, el director general de la policía estaba en el palco del Santiago Bernabéu y ha destacado el presidente lo que ha sido evidente a partir de este momento, tranquilidad absoluta, a pesar de que el mensaje podía resultar inquietante, por la megafonía del estadio se invitaba a los espectadores a abandonar el estadio con tranquilidad. En estas situaciones la tranquilidad no siempre es posible, pero ya ven como el desalojo se ha producido con una calma absoluta. Hace unos momentos nos llegaban informaciones del SAMUR que indicaba que no han tenido que atender a ni una sola persona, al menos esa era la información que nos llegaba. Hace unos minutos no sabemos si habrá variado, pero que nadie ha necesitado atención médica como consecuencia de ningún ataque de ansiedad ni nada parecido, ni mucho menos como consecuencia de alguna herida o una caída que se hubiera producido por aglomeraciones lógicas en una situación de estas. Lo que podemos contar a esta hora, vamos a ver la imagen que tenemos ahí de fondo, detrás de mí, del Santiago Bernabéu y la de la castellana que está absolutamente tranquila a esta hora. Cuando hemos hablado con Florentino Pérez nos comentaba y destacaba la tranquilidad que ha tenido todo el mundo que ha abandonado en torno a 7 minutos, más de 60.000 personas han abandonado el estadio.